Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo carito y estamos aquí en un nuevo capítulo de Space Trial. Volvemos de nuevo a una de las secciones más míticas de este canal y volveremos de nuevo a ayudar a Tony en su desafío de conquistar estelas espaciales. ¡Se convertirán en Dios de Estelas Espaciales en Capitotón! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que he intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Cuidado! 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 ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de Estelas Espaciales en el mundo! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios ratito! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el dejado jugador de Estelas Espaciales en el mundo! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios ratito! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me pongo a parar! ¡Esos gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un crack! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡¿Pero qué haces, gusano?! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz una vez! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Viajando, viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡No soy el puto bajo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Ya he eriado! ¡Ya la he eriado! ¡No! 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 ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!